¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de la serie de Bytes en la que vamos a ver cómo integrar RxJS, una librería para programación reactiva en JavaScript, con Vue, una de las librerías o frontends de manejo de componentes más populares actualmente. ¿Qué es RxJS? De aplicaciones asíncronas. En otro video expliqué más a fondo qué es lo que hace RxJS, puedes verlo en pantalla o en los comentarios. Para este ejemplo vamos a hacer un conteo que va a ir mostrando datos nuevos cada segundo, lo vamos a poner en una directiva before para que veas también cómo se maneja. Y bueno, vas a ver cómo en la parte del template es natural, no hay sintaxis adicional para manejar la información asíncrona que viene de un observable de RxJS. Voy a estar trabajando, vamos a cerrar este que es el ejemplo final, voy a estar trabajando con el Vue CLI o la interfaz de línea de comandos de Vue para poder generar mi proyecto y que este se genere con un webpack y las dependencias necesarias para que pueda crear mi aplicación. Vamos a llamarle a esto RxJS example y eso va a generar nuestro proyecto. Para los que hayan trabajado antes con el Vue CLI, pues tiene una serie de opciones al momento de crear. Voy a decirle que lo cree con las opciones por defecto y previamente me había preguntado si quería utilizar NPM o JARN como manejador de dependencias. Yo seleccioné NPM y vamos a esperar a que se instalen las dependencias iniciales de mi proyecto. Esto es lo que inicialmente contiene nuestro proyecto, un archivo SRC donde está toda la parte de la aplicación, un archivo public para poder colocar imágenes o assets que queramos exponer sin preprocesar y una carpeta con las librerías que necesitamos instaladas. Vamos a ver que ya iniciamos con un contenido dentro de un componente inicial. Todo esto es como la página de bienvenida, así que lo vamos a borrar, igual que los estilos y los props. Vamos a conservar el componente para que aquí hagamos nuestra demostración. Además, aquí en AppView, inicialmente también la aplicación viene con el logo de Vue.js como parte de la vista principal. También nos vamos a hacer de ello. Una vez que nuestras librerías han terminado de instalarse, podemos hacer NPM Runeserve para que se ejecute. Primero tenemos que movernos hacia la carpeta. Ahora sí, NPM Runeserve y bueno, eso debe de iniciar el entorno de desarrollo, el servidor de desarrollo y debe además de abrir nuestra página para que la visualicemos. Por ahora está vacía, pues porque vaciamos ambos componentes, por eso no hay información. Vamos a empezar con la práctica que habíamos planeado para el tutorial de hoy, que es integrar RxJS con Vue. Para eso necesitamos instalar VueRx y RxJS. Ambas son, esta es una dependencia de VueRx que es la librería que integra RxJS con Vue precisamente. Vamos a darle instalar y eso de nuevo va a descargar nuestras librerías. Para poder configurar estas librerías tenemos que importar Rx de RxJS y además importar VueRx de la librería VueRx que acabamos de instalar. Después tenemos que indicarle a VueRx que tiene que utilizar tanto VueRx como Rx para que integremos nuestras nuevas dependencias con Vue. Esto es todo lo que necesitamos para la parte de la configuración. Vamos entonces ahora a qué beneficios nos trae esta integración y cómo podemos utilizarlo dentro de nuestros componentes de Vue. Para estos ejemplos lo primero que voy a hacer es importar Observable de RxJS para que podamos crear observables que después nos permitan probar la funcionalidad de estos mismos. Vamos a crear un observable muy sencillo, vamos a darle a let numbers es igual a observable.create. Aquí pasamos una función que recibe un observer o un observador. Este nos permite enviar datos hacia nuestros suscriptores con el método next. Vamos por ejemplo a enviarles el valor 1. Este es un observable muy sencillo que únicamente va a emitir un valor que en este caso es 1. Ahora necesitamos que nuestro componente pueda recibir los valores que se están emitiendo en este observable que acabamos de crear. Para eso la librería agrega un nuevo método de configuración subscriptions que nos permite enlistar las suscripciones a las que se va a suscribir precisamente nuestro componente. Que son observables de los que vamos a estar pendientes. Vamos a llamar a este number y le vamos a decir que precisamente se suscriba al observable numbers que tenemos en la parte de acá. Vamos a ver si todo está compilando bien hasta este punto. Volvemos a ejecutar npm room serve. Por ahora tenemos un par de warnings y en la consola no tenemos ningún error así que vamos a continuar. Lo que a mí me gusta muchísimo de la integración entre rx.js y view a través de view.rx es que al momento de que nosotros tratamos de obtener los valores del observable únicamente tenemos que pasar este identificador que pasamos para suscribirnos al observable. y vamos a ver como, bueno, habíamos dicho, tenemos que ponerlo dentro de un root element, vamos a colocar aquí un div. y aquí vamos a imprimir el valor. Habíamos dicho que este observable iba a emitir únicamente un valor 1, que no sabemos cuándo lo va a emitir. Esa es la parte interesante del patrón de los observables, que está diseñado para que la información venga de manera asíncrona, que es como nosotros construimos aplicaciones en JavaScript. De hecho, vamos a decirle que no lo envíe, sino hasta después de, no sé, un segundo, ¿sale? Vamos a ver. Entonces, esperamos un segundo, viene el 1 y nota como nuestro template únicamente es como si estuviéramos imprimiendo una variable, sin considerar que la información de esta variable está asignándose de manera asíncrona después de un periodo de tiempo. De hecho, podemos ir emitiendo nuevos valores. Esa es otra de las partes interesantes de los observables que están diseñados para que flujos de información o fuentes de información que nos van a estar mandando datos constantemente, como por ejemplo una WebSocket o una conexión a Firebase para la base de datos en tiempo real, esa clase de información. Vamos a cambiar esto y vamos a pedirle que nos envíen nuevos números cada segundo. Vamos además a crear aquí una variable number para que estemos cambiando los números que recibimos. Va a empezar en 0 y va a ir incrementando de 1 en 1 en cada iteración del setInterval. Después vamos a pedirle al observador que nos envíe ese dato y ahora tendríamos que ver un flujo de información. Ahí estamos acá. Ahí está. Vemos cómo va cambiando el dato y nuestra variable de manera reactiva, de ahí precisamente la parte reactiva de la librería, de manera reactiva va actualizando su valor al nuevo que vamos emitiendo en nuestro observable. Si vienes de Angular, esto te será familiar porque es similar a lo que hacemos cuando utilizamos el pipe async dentro del framework. Sin embargo, aquí en Vue no es necesario que utilicemos ningún pipe, simplemente el valor va a ir actualizando de manera independiente o el mismo, el valor a la nueva información que se está emitiendo desde acá. Ahora, otra cosa que podemos hacer y que trae enormes beneficios cuando estamos utilizando RxJS es ejecutar operadores sobre el flujo de información que viene. Esto nos permite expresar nuestra aplicación como flujos de datos en los que nosotros vamos procesando la información que viene precisamente pasando vía esos flujos. Un ejemplo muy sencillo que vimos, de hecho, en el tutorial donde hicimos el contador de clics, que puedes ver en la descripción del video, es que nosotros acumulemos la información que nos está enviando el observable durante un periodo de tiempo. Como por ejemplo, cada 5 segundos va a emitir un valor con todos los que se acumularon durante esos 5 segundos. Eso nos trae, por ejemplo, un arreglo con los valores que se acumularon en ese momento. Ahora que tenemos un arreglo, vamos a poder ejemplificar otro interesante uso de la librería, que es integrarlo con before cuando tenemos listas de información. Vamos a ponerle a number, in numbers y vamos a renombrar nuestra suscripción a numbers. Y aquí vamos a imprimir el valor que se está iterando en ese momento del arreglo. Y eso vean cómo nos permite expresar o crear un elemento por cada uno de los que están en la lista que nos está enviando nuestro observable. Para hacerlo más interesante, vamos a utilizar un acumulador. Esto es similar a lo que hace reduce con los arreglos de JavaScript. Básicamente aquí tenemos un accumulator, un valor, vamos a ponerlos en español para que sea más claro, acumulado y un valor. Y nosotros vamos aquí a retornar el nuevo valor del acumulador. Esta función se ejecuta cada vez que se emite un nuevo valor del observable hacia nuestra suscripción. Y lo que nos permite es llevar un acumulado de todos los valores que nos está enviando la suscripción. Podríamos por ejemplo sumarlos todos o podríamos concatenarlos o como en este caso podríamos formar un arreglo con todos los valores. ¿Ok? Algo más o menos así. Vamos a ver eso cómo se ve. Y noten cómo ahora estamos construyendo un arreglo con todos los elementos que vienen y además lo estamos pasando sobre la directiva before para crear un elemento por cada uno de ellos. De nuevo, la parte que a mí me pareció extremadamente interesante es cómo esta variable que es reactiva, que está suscrita hacia un observador, parece transparente en nuestro template. O sea, aquí no hay nada que diga que esta variable es asíncrona o que esta variable va a estar constantemente modificando su valor. Simplemente lo hace y simplemente Vue hace el render de nuevo de nuestro componente para actualizar la información al nuevo valor que se colocó acá. Vamos ahora a crear un nuevo operador nada más para ponerle un límite a esto y que no se desborde y le decimos toma valores hasta que tengas 10 y después de eso deja de tomar valores o de suscríbete a ese observable. Y entonces cuando llega a 10 deja de ingresar valores hacia nuestra suscripción. Cabe mencionar que con esta integración que tenemos Vue automáticamente crea las suscripciones a los observables cuando crea el componente, aquellas que estemos especificando acá. Y además se desuscribe de todas las suscripciones cuando el componente se destruye, evitando que haya leaks de memoria en nuestra aplicación por suscripciones que no estamos cerrando en nuestra aplicación. Vue se encarga de eso siempre y cuando estén estas suscripciones especificadas en este JSON de configuración que tiene acá. Más adelante voy a hacer un ejemplo más práctico utilizando Firebase pero eso lo dejaremos para otro tutorial. Espero que te haya gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el video que sigue.